Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con el segundo partido del día de hoy. Seguimos en esta MDL y muy buenas tardes. Esperamos que vamos a seguir obviamente con el 9-0 del equipo de Movistar Raiders porque recordamos que todavía no han perdido ningún partido de esta segunda máxima categoría europea. Exactamente, Javi. Como tú bien dices, vamos a por el 9-0. Partidazo entre Expert, la escuadra alemana con un austriaco y el equipo de Movistar Raiders que viene de cosechar una victoria bastante adjuntada contra el equipo de Spirit, pero hay que recordar que al fin y al cabo Spirit es el equipo que está jugando Mayos, o sea, es un gran conjunto de CIS. Nos vamos a ir al mapa de Nuke, Javi. Un mapa que ha sido uno de los primeros bastiones de Movistar Raiders cuando se montó el equipo y que el equipo de Expert tiene un buen winrate, pero es que hay que decir que lleva sin jugarlo como cuatro meses, así que por ahí se les puede meter mano. Y no solo es eso, sino que también sabemos, yo por lo menos opino así, no sé si tienes tú la misma opinión, el mismo punto de vista muy todo, que el equipo de Movistar Raiders quizás ha tenido alguna que otra posibilidad, alguna que otra oportunidad de más comparado contra Expert de jugar con equipos de mayor calibre, ya sea en clasificatorios o ya sea en diferentes lanes presenciales. Así que a partir de ahí los rivales han sido un poco diferentes y es lo que decimos, que también el conjunto de Expert viene con algún que otro cambio en los últimos meses y encima lo que dices ya, que el mapa de Nuke, si no recuerdo mal, en los últimos tres meses tienen tres mapas jugados, tres, cuatro mapas jugados, como mucho. Sí, vamos, básicamente no he estado jugando, yo lo he estado mirando y me parecía que no lo tenía, pero a lo mejor he mirado mal el equipo como tal, a lo mejor con los dos nuevos jugadores que tienes y que lo tienen, recordar que el mejor jugador que tuvieron hace poco fue Crystal para jugar la fase final de la, bueno, lo que viene a ser el playoff de la Mastership, de la Master Polaca, y el otro jugador, por así decirlo, que ha tenido buena vez, pero ha sido Crazy, que se les fue a alternativa de attacks a principios de año, si mal no recuerdo. Así que es una squad un poco descompensada. Tiene dos jugadores que llegaron para suplir esos cambios, que son JDC, que es un viejo conocido de aquí, jugó en ese equipo de Panthers que estuvo en el Clash of Nation en 2017, es alemán barra portugués el jugador, y Andy, que es el que vino, como se estudiando, es el auper del equipo junto con Chris Kay, o Chris Kay, como le dicen, que es el austríaco que también hace las funciones de AWP dentro del equipo. Es lo único que puede sacar un poco en claro de este Alternate Esper, que la, o sea, de Alternate Esper, no, de Espers, que cuando perdieron, es que iba a decirlo, que cuando perdieron a Chris y que al irse Alternate perdieron mucho poder de fuego y creo que perdieron básicamente su baza en Nuke, porque era un jugador que se pasaba el juego en ese mapa con el AWP. Y hablando de perder, muy todo, tenemos que referenciar obviamente a los resultados que ha tenido hoy el equipo alemán en esta MDL, en esta nueva temporada, y es que únicamente ha cosechado dos victorias de los seis partidos que ha disputado, y uno encima, es verdad, lo vemos, y es un 16 a 0 al equipo de viense, pero claro, por tema de forfeit, a Kaos también es verdad que les ganaron por un resultado de 16 a 11, pero es que a partir de ahí han terminado perdiendo todos los partidos, así que, por lo menos, en mi humilde opinión, yo creo que el partido difícil hoy para Movistar Raiders era el del conjunto del CIS, el de Spirit, y este que puede ser un poquitín menos complicado. Más o no es, o sea, realmente el partido difícil era contra Spirit, Spirit es muchísimo mejor equipo de lo que se espera a día de hoy, y lo que te digo, hay que tener cuidado porque al final es un equipo alemán en online, son muy peligrosos, sabes que pueden hacer muchas locuras y a ver qué tal, pero realmente pienso que como está jugando Movistar Raiders y está enfocando hasta MdL, no debería tener problemas de llevarse el equipo de Spirit por delante. Si quieres hablar un poco más de los jugadores de Spirit, Scrum que es el que está haciendo ahora de IGL dentro del equipo, es el que da los calls, y poco más se puede comentar por parte del equipo de Spirit, es lo que decíamos, que es una squad que ha sufrido unos cambios que creo que han sido críticos en el devenir del nivel del conjunto, o del equipo, por así decirlo. Pues es una pena, la verdad, es una pena, pero también obviamente nos tenemos que alegrar por el equipo de Movistar Raiders que ahora mismo está empatado en cuanto a victorias contra los franceses de Vitality, y eso sí, ya lo comentaban nuestros compañeros Pitu y Seniki, que el conjunto francés, el conjunto galo, tiene una derrota, ¿no? Así que a partir de ahí nosotros tenemos esa pequeña ventaja, y es lo que decíamos, no nos tenemos que olvidar mucho que la MDL es una temporada relativamente larga en cuanto a partidos se refiere, y es muy importante empezar con un muy buen pie, porque ya sabemos que va a haber peces gordos todavía por derribar y que va a ser muy, muy, muy complicado, por no decir imposible, que el conjunto de Movistar Raiders gane a todos los equipos en esta temporada. Bueno, la temporada pasada parecía que iba a ser difícil que el equipo de Raiders llegase a las fases finales y que hayan los segundos de la MDL Season 30. Yo confío, pienso que tienen posibilidades de dar una sorpresa y que también les ha venido muy bien que Ence haya hecho forfeit de la competición y que se centre más en temas LAN que online, porque perder a Ence como rival y tener solo a Vitality como coco de la liga, por así decirlo, que viene muy bien para poder intentar, pues eso, meterte, aunque sea en el playoff, que sea para jugar el relegation de la Pro League. El acceso directo lo veo complicado estando a Vitality, pero intentar jugar para al menos el relegation, yo creo que es asequible para Raiders. Es que es lo que te decía, porque Vitality, fíjate, que es el equipo que estamos comentando los franceses, que va a ser el penúltimo partido de la temporada regular que va a enfrentar Raiders, ya el último para poner broche a la MDL va a ser contra el conjunto de agua, así que hasta entonces yo creo que no se va a saber al 100%, o por lo menos si Vitality pincha o Movistar Raiders empieza a pinchar, no se va a saber al 100% quién va a tener esa pequeña oportunidad y obviamente ya sabemos lo que tú dices, Muito, el tema de llegar a la máxima categoría europea, el tema de intentar meterte en Pro League, intentar estar con los mejores equipos del mundo y obviamente, en el caso de hacerlo no vas a llegar y vas a ganar las finales de PL, pero bueno, poco a poco coger nivel y lo que siempre decimos, que para que mejore el panorama actual español de Counter Strike, siempre tiene que haber o por lo menos intentar haber un equipo español arriba. Sí, a ver, lo óptimo sería que fuesen todos, pero es muy complicado y el que parece que está dando esos pasos más lejos de nuestras fronteras es Movistar Raiders y como tú bien apuntas, Javi, la posibilidad de que en la última o penúltima jornada se decida si van a pasar directamente o van a tener que jugar el relegation de la Pro League, pues es bastante interesante porque yo creo que son dos objetivos que debería buscar el equipo de Raiders y que no sería una locura que consiguiera. Desde que ha llegado de hace el equipo juega francamente bien, de hecho el jugador de Lega ha tenido un papel protagonista en todo lo que hemos podido verle de MDL, Biswell parece que ha cogido otra vez esos galones de mando que tiene, no en cuanto a IGL, sino en cuanto a importancia de las jugadas con el AWP, parece que ha dado ese paso adelante que se suele decir, ¿no? Y junto con el nivel individual que está teniendo Alex, cómo está jugando Soccer y lo bien que lo está haciendo también Mopo, yo creo que el equipo tiene posibilidades. Pues esperemos que sea así, la verdad, comentabas el hecho de Dead, ¿no? Y fue determinante en los últimos partidos en el mapa de Nuke de Movistar Raiders, que por cierto, nosotros comenzamos ya cuchillos en escasos segundos y es lo que te decía, porque según he visto, la mayoría de los partidos estaba como defensor del punto de rampa y la verdad es que lo hacía bastante, bastante bien. Nosotros, muy tal lo he dicho, que nos vamos con este segundo y último partido, ronda de cuchillos, más y cabeo, muy importante. Exactamente, vamos a ver qué consigue el bando, de momento parece que Raiders va a tener una pequeña ventaja, ahora sí que lo va a ganar, solo queda JDC, va a caer, va a ser ronda de bullos para Movistar Raiders, supongo que el ingeniero en la OCT, como tú bien comentas, muy importante en este mapa, ya sabemos que será el encargado de defender la zona de rampa de A10, tiene mucho sentido, porque si metes a un jugador nuevo dentro del sistema, la zona de rampa es la zona que menos cosas tienes que hacer, porque simplemente tienes que aguantar que te entren y hacer la rotación hacia la zona de secreto en caso de que se necesite por si se han colado a los jugadores por fuera. O sea, que realmente juegas con la información que te dan tus compañeros y tú solo das la info de cuando te comen, no tienes que volverte loco. Mucho peor es que eres el primer jugador, el de Metallica que tiene que tirarse por la ventilación, o el jugador que juega de apoyo, porque se tiene que ofrecer tanto en heaven, como en la zona de offside, en la zona de fuera, incluso en la propia zona de rampa. Y empezamos ya, Javi. Ahí está, Exper, que como bien adelantabas, va a empezar atacando en esta primera ronda de pistolas. Cuidado, porque va una rápida, Mopo totalmente cegado. Eso sí, Chris Kay, el austriaco que recibe bastante daño, se queda a 26 puntos de vida y no termina de entrar el conjunto alemán. Y sí que se la juega muchísimo, se lo va a llevar Mopo sin ningún problema. El tradeo de balas, que es favorable para los chicos de Raiders, y Díaz, que está esperando en la zona de rampa, agazapado con SSP, empieza a vender espacios de alcohol a sus compañeros, mismo que empieza a buscar ya la espalda, o intentar bajar por la ventilación. Va a optar por los segundos, Oscar. Y los jugadores de Exper, que están aguantando simplemente en rampa, esperando a sacar una baja y igualar esto. De hecho, se están colando ya por fuera, ¿eh? ¿Les está dando la vuelta? Ahí está, Mispel, con la primera y la segunda, Chris Kay y el austriaco que consigue su vida. Esto se queda en un 4-2, muy favorable para el equipo español. ¡No, Javi! Increíble doble guanta para finiquitar esta primera ronda y sentenciar las pistolas otra vez a favor del equipo de los jinetes. El meme se está muriendo desde que ha entrado... Y que lo digas, ¿eh? El equipo de Raiders está ganando muchísimas rondas de pistolas. Y lo que acabamos de ver también, si te das cuenta, Javi, es que se le ha jugado muchísimo Expert, porque teniendo el control de rampa, en vez de esperar una rotación, han de venirse a la zona de fuera con pistolas. A esas distancias, ¿sabes? Que cualquier USP es mejor que la Glob. Pero bueno, Rus rápido por la zona de A, ya tiene C4 el equipo de Raiders. De A, que está esperando para poder llevarse a uno de los jugadores, va a ser Scrum, que el que caiga, que está abriendo también Chris Kay, no va a tener muchas posibilidades el equipo de Expert de sacar armas. Y va a ser prácticamente ronda libre para Raiders. No han gastado ni utilidad, a veces de los jugadores. Únicamente ha sufrido Deaz en esos últimos bailones de ronda. Pero vamos, encima fallaba muchísimas balas el último jugador y le permitía incluso sacar esa USP. Por cierto, Deaz, que en segunda ronda ya compraba ese AUG, un arma muy polivalente, sobre todo para defender esa posición de rampa. Y ahora sí, llega la tercera ronda. Cinco AK-47 a manos del equipo de Expert. Así que van a tener que tener cuidado los jugadores de Movistar Raiders. Aunque como tú siempre dices, Mito, el tema de los subfusiles, si juegas dentro de la facility, como están haciendo los chicos españoles, pues puedes tener esa pequeña mitad. Y sobre todo lo que tienes que tener cuidado con Raiders Alex, que está todo el rato en la zona de fuera. Le gusta mucho jugar con los sumos del rival, pegado a la zona de rojo. Ahora sí que juega un poquito más conservador el Alicantino. Llega el apoyo de Miswell. Mucha presión la que están metiendo los jugadores de Raiders para tener el control de la zona de fuera. Y parece que Expert va a poder cruzar. Pero tiene muchísimo daño, Chris Kay, que se la pega, ¿vale? Menuda bala que pega el austriaco. Y parece que van ya corriendo por esa zona de secretos Soker, que quiere intentar recoger el arma de su compañero, esa fama, que va a ser mucho mejor que la MP9. Y posiciones trabadas las que tienen ahora mismo los integrantes del equipo español. Miswell, que ahora mismo está intentando imponer esta muralla para la bajada al punto inferior. Dispone de otro humo, pero es que se está volviendo a mover muy bien. Equipo de Expert, otra más a manos de Scrum. Aunque se quede en un 5 para 3, solamente queda Soker para defender. Pues Soker está completamente sobrepasado, porque tiene un jugador en Hebel. Están entrando también por Main. Tiene que intentar hacerlo el Vasco, que está completamente rodeado, como decíamos. Andy, que se llevaba a Mopo, la única ayuda que tenía. Soker, que sabe que tiene un jugador en la zona de Hebel. Se lo lleva sin ningún problema. Busca la segunda y Torque no puede con esa baja. Y el equipo de Expert, que va a poder plantar en la bomba de A, Miswell, no sé si va a querer jugársela o ir a guardar. Pues ha sido una pena, la verdad, muy top, porque fíjate la vida de tanto Chris K como de Andy. A Tres y a Novi, su compañero JDC, a 51, bastante tocados. No han podido transformar la baja los chicos de Raiders. Y es que espérate que Miswell se lo puede pensar un poquitín mejor, pero igualmente va a intentar guardar esa fama. Se va a consumir todo el tiempo de bomba que queda. Y ahora sí va a meter la primera ronda. Recordamos de terror el equipo de Expert. Y únicamente, de momento, sufriendo una baja, esperemos que Miswell pueda rascar alguna que otra arma. De momento lo tiene complicado. Vamos a ver si, Óscar, como tú bien dices, Javi, saca una de las bajas. Un arma solo, retirando. Si ya ha retirado, sería idóneo. Pero no parece que se la quiera jugar mucho. Y cuidado, porque al final están escuchando. Fue la atravesada, que no era buena, pero la de Óscar sí que iba a mucha intención. Casi se lo lleva con esa fama. Ronda que va a ser paralelista. Ahora sí, pequeña pausa que llega en el partido. Muy importante. Ya saben los dos equipos la importancia, lo que se están jugando en esta MDL. Y fíjate, en una tercera ronda, en la que ya Expert ha notado la primera en el casillero terror, que siempre decimos, en este mapa de Nuke tiene que favorecer, por bastante diferencia en el cambio de bando, al lado CT, al lado policíaco, pensándose todo muy bien. Y una forzada que va a salir muy bien, relativamente bien, sobre todo porque Misswell va a poder optar con ese AWP que ya le veíamos tan completo, sobre todo en esa primera mitad de Mirage, y por lo que parece está teniendo el día. Así que esperemos que siga carburando bastante bien el caballo. Es lo que te iba a decir. En el Mirage se ha jugado muy bien, pero también es un mapa que te da... o te ayuda el propio mapa, que la AWP tenga impacto. En Nuke es mucho más complicado, pero ya sabemos que Misswell lo puede hacer y lo puede conseguir. Escopeta para cubrir la zona de main. Oso, que sigue al primero, se trata de colar. Que va a ser favorable al final para Expert. Cuidado que saque una baja en el último momento a Andy. Y se cuela por la ventilación. Mopo, que va con la 2-2, la deja en el suelo, prefiere el M4 de su compañero, y ya tienen un tío con la 2-B. Mientras tres están aguantando. Uno por la zona de fuera, y dos en lobby. Es verdad que Mopo resetea ese humo, pero igualmente el daño ya está hecho. Como bien comentabas, muy todo lo extraigo que ya está en la parte inferior. De vez que lo va a tener que defender con la garra, y sobre todo con la UMP 45, ya sabemos que el armamento, obviamente, obviando ese AWP, es muy favorable para el equipo Terror. Ahora se disponen para entrar por fuera y muy todo, al fin y al cabo, intentar incorporarse al ataque de su compañero. Acaba de hacerlo de maravilla, Raírez. La única zona que ha vendido es la de fuera, porque saben que es imposible defenderla. El único jugador que busquen formación allí es Alex. Y deciden reforzar esa bomba de B, poniendo a Miswell en rampa y a Deace en la zona de B. Han rotado a la perfección. Vamos a ver si tienen esa pequeña suerte, esa pequeña ayuda, y se pueden llevar a los jugadores alemanes que entren a la bomba de B. Ahora sí, parece que llega la rotación rápida. Manos del equipo español, Deace todavía se mantiene en esta posición de pasarela. Scrum, que va a ser el primero en llegar. Llega el humo defensor. Muy buenas noticias para el equipo de Raiders, porque únicamente quedan 25 segundos y bajando en el contador de tiempo. La situación que es de un 4 para 4. Pritzker recibe bastante daño. Ese portador de la bomba llega al primer molo, Alex, que no puede seguir puseando. Miswell, que consiguiendo una baja, ya se quitaría la ronda y se van exactamente a A. Cuidado con esto, porque le puede salir muy bien. Es más, van a plantar a placer. Exactamente, se la jugaba el equipo de Raiders a que no cierran el movimiento a la bomba de A. Lo hace en el último momento. Expert sobre la bocina, consigue en el planté y Oscar, que se lleve al primer de ellos, Scrum, que cae. A ver qué tal Andy, que ahora mismo está en una situación bastante, bastante trabada. No consigue la vida de Mopo, pero igualmente intenta apoyar a sus compañeros. Todavía favorece el conteo al jugador, al equipo, perdón, de Movistar Raiders. Llega ese primer nuevo top. Criske, que ya ha delatado su posición. Empiezan a salir. Primera para Dejan. Únicamente quedan dos. Criske, que se lleva a Miswell. Cuidado con Andy, que llega en el momento más inoportuno. Primera y segunda para él. Únicamente queda Alex y resuelve. El jugador alemán, el exintegrante de Panthers, anota la segunda ronda. Movistar Raiders 2. Expert 2. Lo hace de maravilla el alemán. Además, el ángulo le favorecía perfectamente. Sus compañeros han plantado de la mejor forma para que él pueda sacar el máximo partido a esa ronda. Me ha gustado mucho cómo se le ha jugado el equipo alemán en el último momento de darse la vuelta. Porque si un jugador de Raiders se hubiese quedado esperando la ventilación, que no era una locura, podría haber perdido la ronda, Javi. Esos pequeños detalles, ¿no? Que siempre decimos que decanta la ronda por un equipo y para otro. Y, por cierto, hablando de rondas, parece que esta va a ser bastante limpia. Solamente consigo una baja el equipo de Movistar Raiders y no creo que Mopo pueda hacer nada más. No, lo tiene ya muy complicado. Van a poder plantar los chicos de Expert. Vamos a ver si Mopo consigue una baja mínimo. ¿Nos tiene detrás? Está jugando justo con el silo. No lo han encontrado. Ahora sí que le van a ver. Mopo que va a terminar cayendo. Alejandro que no puede sacar bajas. Va a ser ronda para el equipo de Expert y Movistar Raiders que va a poder comprar en esta ronda. Cuidado porque con 4 o 5 los alemanes ya se defienden. La verdad están empezando bastante bien este partido. Más y que aún, si recordamos que la ronda de pistolas y la segunda, obviamente, que era muy, muy favorable económicamente hablando, habían sido para Movistar Raiders, ¿no? Así que han aprovechado, pues, lo que siempre decimos, esa ronda inicial, o así llega una compra. O sea, bastante escasa de utilidad. Lead que va a seguir partiendo con ese out. Miswell que consigue la primera baja. En este caso, obviamente, no tiene economía suficiente para afrontar la compra del AWP y ya un jugador que se ha colado hacia Secret. Bueno, lo que pasa es que Lead está dando mucha información sobre rampa. No sé si lo va a esperar el jugador alemán. Miswell que saca otra baja clave. O sea, que está haciendo el trabajo para poder parar a los alemanes. Qué bien está jugando. Miswell que se mete detrás de nuevo le puede encontrar otra baja más. Y lo que decíamos, de un tiempo a esta parte, Miswell está volviendo a traer esas sensaciones del Miswell que todos conocemos. De ese jugador que desequilibra tanto en una partida. Pues aquí está. La ejemplificación, ¿no? Muy tú en 4K. Otra parada de haz con Pritz para que no coja la espalda en el caso de que lo intentara. Y otra vez Movistar Raiders volviendo a la seguridad y esperemos que en esta séptima ronda consigan no solo ganarla, sino guardar muchísimas armas. Andy, que es el jugador que va a intentar el primer challenge Miswell otra vez. Bastante astuto, ¿no? Quiere piquear ese AWP que si no me equivoco muy por la costa del cañón. Exactamente, lo ha visto. Buena baja de Scrum por la zona de main. Consigue romper la defensa del equipo de Raiders por la zona de fuera. Cuidado porque tiene que lidiar. Ahora, con todo lo que hay ahí es Saitor, es Soker. Ese duelo es súper importante. El de Soker, el que va a tener ahora mismo junto con su compañero. No lo va a ir en apoyo de A. Simplemente se queda en rampa. Es Miswell el que decide tomar el protagonismo. Pues va a pillar a Strum. ¡Qué buena! No se ha sido oportuno. Qué bien Miswell. Qué bien lo está leyendo, ¿eh? Y qué bien han limpiado Raiders entero. Han ido tres jugadores a buscar al que se había colado. De Az con un ángulo perfecto se lleva al portador de C4. Andy no puede ganar ese duelo nunca. Tiene que enseñar medio cuerpo antes de poder disparar con la AWP. Recuperar el C4. De Bici que se mete ya para la zona de rampa. Buen movimiento de Soker para conseguir pillar al alemán. Mal posicionamiento. Y Soker que se va a tirar el duelo contra el último jugador que quedaba vio de Exper se lo va a llevar. Ronda para el equipo de Raiders. Reaccionan con cuatro jugadores vivos. Muy bien. Y otra vez Miswell siendo determinante. Ya son dos rondas consecutivas y es que la acción del catalán hacía parar en seco el ataque del conjunto alemán. Ahora sí llega una compra por encima de 2K o de 3K incluso por parte de la mayoría de los jugadores. Unicamente una Deagle para Chris Cake para una de las últimas incorporaciones. Esto que debería ser el 5 a 3 para el conjunto de Movistar Raiders y poco a poco ir incrementando ese colchón económico para que no puedan sufrir en el caso de que obviamente Exper consiga anotar la cuarta en cualquier momento de esta primera mitad. Sí, el problema es ese que necesitan sacar la ronda lo más limpia posible porque Alex y Soker van con muy poco dinero. Es verdad que de Azimo tienen algo para poder maniobrar por así decirlo. Y Miswell va completamente sobrado. Va con casi 6, casi medio. De hecho lo supera. Alex ya sabe que 3 jugadores fuera. No necesita poner la virilla de cadereo. Se baja perfectamente. Aquí es que recupera JDC esa de Serigel la única que había comprado el equipo alemán. Y probando suerte a ver si se baja el Alicantino. Pues parece que el primero no pero Skrull la recupera. Le pega la torta a Alex de subida. Miswell ahora sí que tiene que llegar en apoyo con la última balita de ese spray. Consigue eliminar al alemán. Andy que obviamente intenta recuperar el C4. Pega la segunda torta y espérate que no debería perder más almas. Bueno, ahora sí que llega Soker acaba con el jugador de la Deagle. Pues a de Serigel que ha pasado por todos los jugadores del equipo de Expert para sacar dos bajas. Y bueno, no ha sido tan mal eco por parte de los alemanes retirando sus armas que no está del todo mal. La economía de Raiders va a crecer evidentemente porque no han muerto tres jugadores pero consiguen que por lo menos no sea tan bollante en este tipo de rondas. Como tú bien dices, Javi, la intención máxima que tenían es en caso de que metamos la ronda número 4 intentar meter ese retorno económico al rival. Y ahora tengo ganas de ver dónde termináis uniendo otra vez el AWP Andy porque si no me equivoco no lo ha intentado ejercer por la parte exterior así que está intentando el primer pixel. Alex bastante ofensivo consiguió la primera baja. Cuidado con los jugadores que están arriba en la parte superior. Disponen de la utilidad y es que encima ya tiene la información del conjunto español. Qué bien juega Alex cerca de la zona de rojo en las primeras cajas saca baja. La segunda check es buenísima. Deja de aquí a 39 de vida. Y Andy que sigue probando suerte probando fortuna y al final se va a llevar a Misswell con esa AWP desde la zona de Silo dejando esto en un 4 para 4 y los alemanes que simplemente van a ganar la zona de fuera dejando un jugador cubriendo la espalda. Eso sí, todavía queda Alex, eh. Juega muy bien fuera Alex. Es muy inteligente. O sea, los movimientos que haces son muy buenos. Ya obviamente esa es la presencia de los integrantes del equipo rival. Alex que se lleva a JD y sí, tira la flash y espérate que no se lleva el segundo, eh. Y cuidado con la flash de soccer que puede ser tremebunda para que Alex gale un ángulo y pueda intentar que no cruce los jugadores del equipo de expert. Es verdad que les queda un humo pero va a ser complicado poder cruzar desde ahí, eh. Van a tener que entrar por main. Pues fíjate, Andy con el AWP a cortas distancias obviamente gana ese AWP a manos del Alicantino. Deas que también está consiguiendo muchísima información. Última mitad de minuto de esta novena ronda de la primera mitad la tiene que afrontar con muchísima rapidez el equipo alemán. Otra más, pero Alex qué bonito lo hace. La tercera que puede quedar en cualquier momento es para soccer. Me doy la vuelta y finiquito esta novena ronda a favor del equipo de Raider, Raider 6, expert 3. Es súper inteligente Alex. Juega súper bien con el entorno. Se defiende de maravilla de los ángulos que puede ganar el rival. Si hace un movimiento agresivo siempre con la ayuda de algún compañero o con alguna utilidad que gaste él mismo. Acaba de defenderse la zona de fuera él solito y ha roto por completo al equipo de expert. Muy, muy buena ronda de Alex. Pues ahora sí muy todo otra vez en jaque mate la economía del conjunto europeo del centro de Europa del alemán. Y otra vez Alex. Alex es efectivo cada vez. Sí, sin ningún problema con la OG de cadereo. Se lleva cuatro jugadores no, tres jugadores al final porque Misswell le quitaba uno y Shocker otro también y ronda muy limpia para el equipo de Raiders que es lo que necesitaban ya tener una ronda así para poder tener más economía. Pues ahora sí va a llegar una de las últimas oportunidades para expert intentando conseguir esa gran ventaja ya adelantaba mucho que cuatro o cinco rondas incluso cinco son bastantes en este lado terror pero a partir de ahí obviamente meter alguna que otra más sería muchísima ventaja para el conjunto alemán aunque parece que está volviendo al final muy bien Raiders esta ofensiva que no favorece en el trade porque el alemán consigue una doble el Shocker que tiene que rascar la baja pero si queda cuatro puntos de vida el jugador norteño de España vamos a ver GDC que se cuela ya por la zona de rampa Scrant que tiene ya controlado toda la posición para que su compañero pueda plantar y Mobot justo que saca la baja en el último momento pone esto en un dos para dos era un oliv lo que planteaba el jugador de Movistar Raiders y lo deja ahora mismo bastante bien para que sus compañeros puedan intentar jugar esta rete Scrant que va a poder plantar en C4 en la posición más abierta Shocker muy bajo de vida Alex esperando el Alicantino el que está destrozando a los alemanes se lleva el primero buena baja por parte del jugador del equipo de Raiders Pritt que sigue aguantando el ángulo completamente escondido no quiere saber nada de lo que tiene alrededor simplemente va a apuntar el ángulo hacia adelante por si intenta cruzar por la puerta acaba de escuchar como la elitrona ha caído por rampa Shocker que está con el AWP ya que si falla el disparo va a estar muerto va a gastar el primero de los humos tiene que asomar el despert tiene que asomar sí o sí no le queda otra posibilidad tiene que intentar conseguir la baja le acaba de descubrir Shocker lo puede intentar lo puede intentar y puede salir la cheque es buena pero es que va a salir pero es que va a ir suelta el chorro no lo va a encontrar a Alex no lo tiene y se la quita en la cara y se lo puede llevar al final con la bloque el alemán ronda para el equipo de Movistar Raiders una ronda en la que estaban durando muchísimo el crono el conjunto de Movistar es verdad que Shocker y Alex tenían ese kill de desactivación pero finalmente han conseguido esa bueno esa desactivación valga la redundancia y Shocker que se la estaba jugando mucho es verdad que se lo tomaba con calma limpiaba el equipo de Raiders al lado de Scythe pero no sé yo ha faltado un milagro han tenido un milagro los chicos de los tiguetes y fíjate otra ofensiva rápida es que no se puede entrar por rampa no se puede entrar por rampa es de veda que no les deja pero ahora sí Skrank se acaba junto con Chris K que acaban de abrir esa zona de rampa ni que se llega a Bopo se queda esto en un 3 para 1 y Alex que tiene que volver a hacer magia tiene que volver a parar los alemanes pues espérate que una cuarta ronda podría ser determinante en este primer bando Alex que todavía se mantiene pasivo en esta posición cercana puerta entre puerta y ventilación los jugadores del equipo alemán que por lo que parece van a replegarse un poquitín más son tanto Chris K como Skrank como Andy y se los va a encontrar de lleno cuidado con un muy buen spray a manos de Alex que podría conseguir la ronda lo sabe ya perfectamente tiene que aguantar tiene el ángulo con ese auge le van a entrar por la zona de la puerta Alex que se puede llevar a primero busca el segundo al final es Chris K que se lo lleva ronda para el equipo de expert muy sufrida para como había empezado y el equipo de riders que va a poder comprar sin problemas salvo Shoker que es el que menos dinero tiene pero se puede le dropear a sus compañeros esas rondas en las que consiguen salvar tantas armas 4 o 5 eran muy importantes para este punto de la partida como siempre decimos para las últimas rondas también a un WP obviamente que va a conservar Andy el jugador alemán al igual que lo hace nuestro Capi Miswell ahora sí llega una ronda por lo que parece un poquitín más lenta comparada con la anterior de Az como siempre defendiendo esta posición de rampa la primera Che que no impacta y todavía se mantienen los mil puntos de vida entre los diez jugadores exactamente vamos a ver si con ese molo Alex consigue quitar algún punto de vida los jugadores alemanes que debe ser que no no tiene nada de frío porque no se acercan a ese molotov lo van a poder cruzar ahora ya para la zona de secreto y cuidado porque Jerry si ese jugador que lleva hace cuatro y hay un gap enorme entre esos dos puntos no ha terminado de ver Alex pero ya está Miswell esperándoles con la WP en la parte de secreto dispone de ese humo como hacía en rondas anteriores eso sí con una WP más complicada claro esa es la cuestión que antes tenía un M4 un AUG y en este caso el rifle de francotirador y Alex que todavía se mantiene pasivo al lado de cristalera al lado de sniper y Priz fíjate como ya hacía en anteriores rondas como jugador más desbancado de su equipo y intentando conseguir el corte de la rotación ojo ojo que proponen un bus para poder buscar el ángulo del jugador que defiende rampa Alex que sigue controlando bajo Heaven desde esa ventana romper en caso de emergencia pues la emergencia es bastante notable se están intentando colar unos terroristas a nuestra facility consigue la doble baja con ese AUG perfecta la baja de Andy para hacer el refrag sobre sus compañeros y dan para la bomba de A ahora sí tiene que ser Socker con el apoyo de Mopo el que frene totalmente esto primera baja que consiguen otra más a manos de Socker últimos 15 segundos tiene que ganar mucho tiempo el equipo de Movistar Raiders ya que Chiquite y Sico sigue la primera Socker ¿dónde estás? Socker ¿dónde estás? aparece en el momento más inoportuno pero eso sí va a conseguir el planta el conjunto alemán últimos 40 menudo Lince Socker ha comprado muchísimo tiempo tiene mucha información y el posicionamiento que no lo sabía buena baja de ideas para hacer el refrag uno para uno AWP contra UG va a caer la primera de la utilidad pero a suerte el de Lega no la va a terminar encontrándose la pega el alemán aguantando un ángulo no falla este jugador ronda para el equipo de Expert la economía de Raiders Javi que nos dice adiós y aquí está el factor determinante ¿no? una primera mitad más o menos buena de una mitad bastante buena que puede conseguir el equipo alemán porque esta ronda no debería forzar en absoluto Raiders debería ser la sexta e incluso si pierde la última un 8 a 7 que no sería el resultado soñado obviamente ni para Mopon ni para ninguno de sus cuatro compañeros de momento Alex todavía sigue acechando la zona de fuera esta vez es que la que se la va a llevar han recibido bastante la necesidad que había comprado y la ronda pues que para nuestros intereses hay que ser realistas a quitar las máximas armas posibles para que no pueda el equipo de Expert hacer un balco bueno en esta ronda vamos a ver si Socker puede hacer esa tarea fíjate P250 para Socker y Mopos jugando en parejas el equipo de Raiders con la primera Mopos otra más que no hace ya veíamos en ese primer mapa pero es lo que te decía Muito que ya veíamos a primeras horas de esta tarde contra el equipo de Spirit que las P250 y las TZ alguna que otra vez funcionan muy bien en Raiders una pena que en este caso no hayan conseguido sacar más Raiders obviamente una pena una pena pero bueno va a poder comprar el equipo de Raiders lo que pasa es que la utilidad no va a ser muy excesa van a jugar bastante cortos eso es algo en un mapa como Nuke que hay que tener en cuenta van a decidir tener mejor tier de arma que utilidad por lo que estoy viendo de primeras porque ya vemos cuatro agujes de primeras y una M4 no vemos ningún jugador que haya decidido comprar SMG o tirar de unas famas para tener esa plus de utilidad y esta es la última ronda ya que tienes de la primera mitad el jugador con más utilidad va a ser Alex con un humo y una flash yo es lo que te decía Muito que creo que esta última ronda es imperativa para los intereses de Raiders un 9-6 no es tan mal resultado y fíjate buena rápida a manos del equipo de Esper Pritz que se intentaba colar cual JW pero Mopo consigue eliminarle otra baja más a manos de Chris K así que a partir de ahí no únicamente se cubre un jugador sino tres ya son los efectivos alemanes que están en la bomba inferior y esto puede dañar mucho a la defensa CP Jack se está esperando desde rampa van a gastar ese humo para poder cruzar le cae un molo le cae un HL le cae toda la utilidad que puede lanzar los alemanes hacia esa zona la flash que no es buena se la disparaba pues se estiraba en la cabeza a su compañero y empieza a intentar buscar información Raiders y a ganar algún ángulo que otro le cae otra nitrona más a Alex tienen que retroceder ese humo que no permite que se estira más el molo y los jugadores y los jugadores de Raiders que no tienen muchas posibilidades de entrar por rampa porque les están esperando tres jugadores tienen que llevarse los duelos de live ahí están eso sí en cuanto a la general están un poquito más favorable a los jugadores de Raiders Socker que consigue la primera pues esa baja es clave porque ahora mismo no tiene nadie que le cubra la espalda tienen que venderle a zonas ya no están defendiendo rampa le están viendo los pies de ERAF Screw que sigue en la caja GBC es puestísimo Socker que baja por la ventilación la primera de las bajas llega para los alemanes la segunda para los españoles pero muy rápido se queda en un 1 para 2 y se lleva sin ningún problema le va a dar tiempo a defusar va a ir muy justo va a ir muy justo va a ir muy justo no hay aquí no le da lo va a intentar lo va a intentar yo creo que sí le da sí le da sí le da sí le da el último segundo la consigue el equipo de Raiders que mete la 9 la novena el blanquito muy tocapareció en el último momento menos mal menos mal ya habían sido dos retakes en esta primera parte recordamos cuando Socker estaba cuatro de vida con ese AWP con el apoyo de Alex y ahora otra vez en la última ronda de la primera parte menos mal que la metemos porque son todavía tres rondas de ventaja pero que no metan pipas y que no metan pipas bueno también sabes que el equipo de Raiders últimamente está dando muy buena cara del lado de Oterro a ver si lo aplica también al mapa de Nuke y consiguen desestabilizar la economía de expert de primeras y poder ponerse por delante en este bando que tan difícil es en el mapa de Nuke como hemos comentado no sé a mi me ha gustado bastante la primera mitad por parte de Raiders es verdad que han tenido esos problemas en las tres primeras rondas que yo creo que me ha cogido más fuerza o más follo los alemanes y lo que más nos han hecho sufrir pero a partir de ahí ha sido un buen resultado pues nosotros es que nos vamos a ir directamente con la segunda mitad en escasos segundos recordaros que de momento el equipo de Movistar Raiders lleva 8 victorias 0 derrotas así que se pondría obviamente primero de grupos en el caso de conseguir este segundo partido Alex otra vez imperativo en ese lado CT y esperemos ahora sí yo por lo menos pienso mucho que Dead demuestre porque él ha fichado el conjunto de los jinetes y haga muy buen lado Terror hombre la verdad es que el lado CT de Dead ha sido muy bueno si te das cuenta todas las agresivas en rampas que ha tirado Esper se las paraba con dos bajas muy rápidas es verdad que luego a lo mejor conseguían bajas de los compañeros que llegaban a apoyar los alemanes y a partir de ahí se trababa la ronda pero yo creo que cumplió su función cada vez que entraba intentaba sacar mínimo una baja es verdad que tiene muy buen lado Terror Dead es un jugador con un perfil de muchísimo aim es un buen clutcher y además es un jugador bastante inteligente no va a buscar duelos que sepa que tiene posibilidades de perder y con ganas de que llegue ya el cambio de bando que termine el warm up y ver que puede ofrecer el equipo de riders aquí llega ya el cambio de bando va a empezar en nada le quedan los restarts y el equipo de riders que parece que compra solo utilidad sales y mopo de momento pues quizás intentar salir por fuera por lo que tienen preparado de utilidad lo más lógico es romper puerta meter humo en mini dos flashes rápidas y guardarte un humo para el postplan por lo que tienen que puede ser otra opción pero por lo que parece que tienen por cierto hablando de postplan perdían bastantes en ese mirarse en situación de uno para dos un jugador arriba para el riders y lo que tú decías piña y cuidado porque se van por rampa Chris Hake que lo tiene que defender tres jugadores que intentaban acontecer por dicha zona pero se vuelven para atrás ahí está van a pegar las dos flashes vuelven a gastar el último humo es un fake para intentar mover toda la defensa y vaciar el punto de A pero queda Pring dentro consigue la doble de A mundiales que están rapidísimos de hecho otra más del de Lega consiguen abrir el punto de A van a poder plantar el C4 ronda de pistolas que como tú decías Javi es imperativa para los intereses de Movistar Raiders y parece que van a ir a buen puerto ahora vemos al austriaco de 22 años a Chris Hake que está intentando llegar por la retaguardia Andy que todavía también está pensando el sueño de desactivar ese C4 conseguir la séptima ronda a favor lo tiene aquí le localiza no tienen que ir exactamente se tienen que dar mucha prisa Chris Hake consigue la primera baja su creer que ahora mismo tiene que ser el bastión de ese punto de A empieza a crear la cometida primera baja no aumenta manos de A situación de uno para uno Andy que le está buscando Andy que se está quedando sin tiempo Alex que es el más listo de la clase consigue la última baja el alemán pero a partir de ahí la ronda que va a sumar para el conjunto español Movistar Raiders que ya llega a los dobles delitos y Andy que se ha ido corriendo a buscar a Lucas porque ya no tenía posibilidades de conseguir el desplante de fusiones ese C4 muy buena ronda por parte del equipo de Raiders otra vez Alex como figura clave me ha gustado mucho el fake lo que te decía en el previo a la ronda o sea por la utilidad que tenían lo típico era entrar en A y guardar ese como para post plan lo único que han hecho ha sido meter algo de presión en la zona de rampa y darse la vuelta otra vez para vaciar el punto lo que pasa que Prid desde el punto desde lo que no sería el side desde esos dos silos que hay ha hecho muchísimo daño con la OCP vaya spray también de Alex que deja el único jugador que tiene un arma que pueda hacer algo más de daño tocado también la piña que le impacta fuerza cuidado con el de secreto cuidado con el de secreto cuidado con Andy que está esperando con una de ese Eagle parece que está escuchando los strikes Alex ahí está lo van a encontrar le han visto el hombro lo deja 19 va a estar la utilidad pero va a poder rematar al final no Misswell fallaba con el OMP tiene que terminarlo empezado Alex sigue para adelante el Alicantino que se está haciendo un mapa de nuke está dando vértigo espera C que todavía queda JDC bien leído a manos del Alicantino termina puseando y se lleva otra baja doble menos mal que no consigue el jugador alemán esto sí que se queda en un 3 para 2 todavía mantiene el scout de screen de ese Eagle para su compañero la buena noticia es que no tienen kit de desactivación y no tienen chaleco que bla y Mopoz ha limpiado todo el punto de A mientras sus compañeros entraban no trabaja más por parte de Deaz consigue llevarse la vida de Scrum van a poder plantar los jugadores de Raiders y salvan un anti-eco con tres jugadores vivos con el plan de C4 así que ni tan mal por parte de los intereses del equipo español eso sí Criske que se lleva algo de regalos a Galil pero bueno mientras sea una Galil mientras no sea una K no muy todo como se suele decir y aquí están los jugadores de Raiders esperando comienzan menos mal bien esta segunda ronda pero tenemos que recordar que en la tercera pasaba lo mismo en la primera mitad ganaban pipas ganaban la segunda y en la tercera ya perdían así que ahora podría llegar el punto de inflexión para Expert porque en el caso de no ganarla Raiders que podría ya tener el 12 en el virtual exactamente tiene que intentar ganar la ronda sí o sí los chicos del equipo alemán pero debido a esa compra de Scout Scrum va a ir con muy poco dinero suerte que Criske haya podido guardar una Galil para dropear a su compañero porque si no tendrían un jugador jugando va a ser player jugando con una ¿qué? con una MP9 y una y una Flash y el chaleco poco más tendría para poder van a decidir hacer la Echo van a querer sacar el máximo banco posible ahora sí que no hay margen de error casi se ponen ya con la le darían virtualmente la ronda número 12 a Movistar Raiders cuidado que la Echo anterior ha sido muy trabada que al final han sido tres jugadores vivos pero la sensación de daño que han hecho los alemanes ha sido muy fuerte parecía que tenían posibilidades de conseguir la ronda y de momento vemos como van todos los jugadores juntos por la zona de rampa al Contact van a gastar esa Flash en caso de que haya un jugador esa litrola también para que no se queden detrás de la zona de rampa ni tampoco se queden en la caja y Alex mientras tanto por secreto quieren hacer la pinzambre esperemos obviamente por el bien de la oficina española que le salga bien Chris K que todavía está aguantando puede llegar por la retaguardia en cualquier momento esto obviamente que lo tiene que controlar el equipo de Movistar Raiders en ese post-plan todavía no se han cobrado ninguna de las vidas JBC que termina recibiendo algo de daño la ciña que todavía le va a terminar rematando ahora sí Misswell menos mal conseguía la vida de Mopoz y las dobles puertas que ya están abiertas y también la de Dickon está todo completamente abierto expuestos los jugadores de Raiders también los alemanes Alex que consigue con ese ratonazo llevarse a Scrank otra baja más de Deaf se queda en una posición de 4 para 2 los alemanes que deberían abandonar esta bomba de Deaf no tienen más posibilidades que intentar que los jugadores de Raiders mueran con la explosión y eso es muy complicado porque Misswell está pasando la escoba va a ser ronda para el equipo de Movistar Raiders y Esper que puede que intente salvar esa AK Chris K creo que no le mata de ahí la explosión pues bastante bien gestionado la verdad el conjunto de Raiders que consigue plantar pero eso sí sufre 3 muertes 3 AKs 47 ahora mismo el que tendrá la posibilidad de comprar ese AWP en el caso de que quiera yo personalmente no lo haría porque creo que está funcionando bien con la setup de 5 rifles y es lo que te digo si consigues poner a la AWP por la zona de fuera en el lado terror muy rápido y aprovechar a un compañero para hacer el boost tiene bastante sentido y además si te la compra una AWP Expert para defender el mapa de Luque directamente lo que comentábamos Chris K y Andy que no se anda con tonterías el australico el alemán que compra directamente el riefer el franco tirador y mientras tanto Raiders metiendo mucha presión en la zona de A uy Andy uy Andy no se la mucho madre mía que se lleva el jugador que era hace 4 que era Alex le cae el elitrone en la cara sigue agotando tanquea muchísimo daño tiene que llegar Miss Wells para intentar poner un poco de orden ese crack el que consigue la baja y Tony el que hace el refrag y Andy que consigue otra más cuidado porque Esper va a sacar una ronda con 4 jugadores vivos pues y ya te decía que quizás era arriesgado la acción de Andy pero como se suele decir mucho quien no arriesga no gana le ha salido bien el alemán y es más es que eliminaba al portador del C4 de Raiders que es el que iba el primero pues la séptima ronda que ya es de Xper si si se la acaban de llevar los alemanes y además con una rotundidad y lo que decíamos si ya estaban generando esos problemas en las ECOS cuando tuviesen armas iba a ser más complicado ronda rápida por parte del equipo de Raiders que le bajan a la bomba de B pero es que no los quiere dejar muchísimo daño el que ha hecho el alemán ha dejado a Deas a 14 de vida y ahí 51 Miss Wells Alex Poroche que se lleva con un tapas crack lo tumba de una y se queda hasta en un 4 para 4 el C4 plantada la compra bueno la forzada de Raiders no está yendo nada mal menos mal que consigue plantar el C4 esos humos que van a retirar muchísimo tiempo en ese retake o intento de retake a los jugadores del equipo alemán Alex que está volviendo a incorporarse con Soccer el portador de Saka 47 Miss Wells que sí o sí sí o sí se tiene que llevar esta doble la consigue finalmente el spray que es perfecto se ponían en línea los dos jugadores con Theo que se quedan un 4 para 2 Andy y Chris que van a intentar guardar llega la décimo tercera únicamente a 3 Raiders de seguir imbatibles en esta MD y Alex que al final no puede retirar una de esas armas que tanto le gustaría al equipo de Raiders menú de rondón que acaban de meter jugando rápido yéndose hacia la bomba de D la doble baja que como tú decías de Miss Wells prácticamente hacía que Expert no tuviese posibilidades de jugar la ronda y vamos a ver qué pueden hacer ahora los alemanes porque comprar puede sacar compra pero el problema es que ya estás jugando básicamente sin dinero y sería si te gana el equipo rival la ronda número 14 ya estás en el momento en el que te entran los caldos es que Alex muy to va con 136 de Ales Alex se está pasando 136 se está pasando pero ya no es solo la cantidad de kills ni el ADR la importancia y los movimientos que estaba haciendo la inteligencia que ha tenido durante todo el lado CT era un jugador que no estaba usando de la zona de fuera pero cuando iba parecía que estaba haciendo tres bajas mínimo o incluso haciendo que el equipo de Expert desechara el intentar tomar esa zona de primeras porque sabían que estaba él y en el lado terror ha tenido también un par de rondas de las pocas que hemos vivido de estas seis rondas muy importantes decisivas yo diría o sea la figura de Alex está siendo hoy capitán general de Movistar Reyes pues aquí llega una de las últimas bolas de la ruleta para intentar obviamente acertar el premio para el conjunto alemán porque si no cuidado cuidado que se vienen bastantes bastantes curvas la setup de WVP que como ya adelantados conseguían guardar llega la primera flash la puerta que ya está abierta obviamente Prid intentando defenderse de esa primera ofensiva del conjunto de los jinetes va a llegar la flash y va a entrar a mi duele se va a retirar no quieren buscar mucha agresividad la puerta abierta incomoda muchísimo más al lado CT que al lado terror porque es otro ángulo más que te abren y encima es un ángulo que decide tomar el terror que no tomas tú como feo de primeras claro no es una opción tuya de primeras por lo tanto te incomoda ya al tener esa situación y Raides que simplemente ha hecho mucha presión en la zona de A sigue aguantando está esperando alguna mala rotación de los jugadores del equipo de Expert y cerca del minuto 1 va a gastar esos subos para poder intentar colarse por la zona de secreto o generar esa psicosis para luego derivar en main además la piña la utilidad de Scrank del jugador de 23 años que no es nada buena por lo menos en cuanto al timing no hay ningún gap en el humo así que va a posibilitar esa entrada como bien dices se quema un poquitín Misswell pero no tiene nada de importancia no, está muy lejos no hay ningún jugador que pueda percibir ese sonido veas que siga aguantando la espalda de sus compañeros para que no les lurquen o que venga un jugador por la espalda y poder esa puñalada gasta ese segundo humo y se vuelve a parar para la zona de main y están aguantando simplemente están buscando esa rotación están haciendo que se equivoque el equipo de expert y sacar esa baja deciden cargar ya para la zona de heaven el molo que no termina de romper bien y eso le va a dar mucho espacio a Andy cuidado porque la han detectado y JD sí tiene un ángulo perfecto primera para él la segunda que también la consigue que milagro únicamente queda Socker le remata Andy con el AWP esto que es la octava ronda a favor del equipo de expert todavía 5 arriba en el electrónico para Movistar Raiders y una ronda en la que tú decías muy que intentaban desequilibrar la defensa pero no se movía absolutamente nada el equipo rival es más mantenía la defensa de 4 jugadores cerca de ese punto de A únicamente si no recuerdo mal era Chris Cake el que se quedaba en rampa con el AWP exactamente a clavar el AWP en la zona de rampa Andy en la zona de fuera por lo tanto tenía toda la información si se cuela para secreto jugamos a GTX y se vienen para A estamos 3 jugadores casi 4 esperando vamos a ver que puede hacer Raiders de esta eco y sobre todo intentar quitar ahora más la HE de Scrum que es muy buena pues si antes la criticaba ahora tengo que decir todo lo contrario deja Alex a 26 Adiaza a 36 10 puntos más de vida para el de Leganés Scrum ahora sí Scrum como lo queréis llamar jugando con un poco la cobertura ahora Soma no consigue ninguna de las vidas y vuelve a reincorporarse a sus compañeros poco a poco a ver que saca Misswell Misswell puede hacer mucho a ver el único problema que veo es que no le acompaña el arma yendo con una Glock dar dos tap tan rápidos yo creo que te da tiempo a cerrar pero uff el pincho que casi llega por parte de Andy sabe que se han colado dos jugadores en la zona de secreto gracias a ser un boost que tiene que tirar contra Scrum que está aguantándole perfectamente el jugador alemán tiene que llegar ahora sí el de Legan que puede llevarse primero los jugadores la pinza que es buena la bomba de A el G4 que nos tiene que intentar recuperar el equipo de Raiders no se les ha quedado abajo se les ha caído abajo pues esto es una pena porque hay tres arriba y encima de Misswell ha recuperado un A qué pena si el portador de G4 llega a ser Deaz como estaba siendo todo el rato a ver qué tal vemos aquí al madrileño trofea nuevamente su compañero otra más a manos de Deaz últimos 20 segundos ya la ronda que es prácticamente imposible Criske que finiquita con la vida del jugador español 9 a 13 ahora sí tendrá la oportunidad de Raiders de intentar asestar uno de los golpes definitivos pero también es verdad el hecho de la importancia de esta ronda que por lo menos ha sacado bastante daño y menos mal que no ha conseguido el plante el equipo terror porque si no ya hubiera sido muy buen trabajo una pena que no consiguen desmontar la WBP pese a que gane la ronda Raiders no la está perdiendo el equipo de Xper y les da mucho espacio Andy vuelve a jugar otra vez súper agresivo en la zona de fuera se puede encontrar otra vez a Alex la flash que le ha pegado es que era perfecta y se queda todavía la osadía del alemán que se quedan rojas tirándose en el duelo contra más jugadores del equipo de Raiders esto me está viniendo un recuerdo a ese mapa de Mirage donde poco a poco Spirit remontaba llegaba a ese 13 a 11 y a partir de ahí carburaba nuevamente el equipo de Raiders metía la directa para ganar 16 a 13 esperemos que en este caso el conjunto español lo consiga realizar bastante bastante más rápido GDC que no se va a encontrar ninguno de los jugadores del equipo rival porque Misswell intenta entrar por rampa es que la que está rapidísimo pero Mopoz aún así consigue una baja vamos de una manera vertiginosa porque no me ha dado tiempo a ver al jugador en su mira que se cuela ya para esa zona de ventana de DJ como le queramos llamar gasta la flash para dar algo más de cobertura a sus compañeros van a intentar plantar a mí que se quema de haz que lo escucha de haz que aprovecha y se lo lleva esto que se queda en un 3 para 2 el conteo de jugadores favorable nuevamente para el equipo de Raiders últimos 35 segundos y bajando para detonación del C4 Mopoz muy bien asentado puede ser una doble basta bastante fácil primera que la consigue únicamente queda es para soccer 14 a 9 más 5 de diferencia para el conjunto de Movistar Raiders ahora sí la cuestión forzar o no forzar pues lo acaban de decir los alemanes forzamos sacan una compra bastante buena recordar que es lo que comentábamos un poco cuando todavía Raiders estaba en la OCT jugar con SMGs en el mapa de Lug que no es una locura mientras estés dentro de lo que viene a ser la facility y el edificio y jugando algo más rápido Mopoz cuidado porque se está colando hasta la cocina nunca mejor dicho se ha metido ya por la ventilación 24 puntos de vida para el jugador español JD sí que quería hacer lo propio en el molo se ha quedado a 52 y el problema es que ahora es Andy el jugador de rampa y está dando muchísima más información que su compañero porque está mucho más agresivo Chris Cake en este caso no tiene la OVP únicamente lo tiene su compañero Andy el alemán el exjugador del equipo de Panthers y ahora lo utiliza por la zona exterior a manos de Raiders no lo va a poder defender de ninguna manera el equipo rival así que va a ser entrada libre no les van a comprar es entrar a los jugadores del equipo rival y encima a Mopoz que consigue otra baja el humo que le ha tirado el humo que le ha tirado el jugador de Expert a Mopoz ha sido buenísimo porque le ha regalado la baja a su compañero aprovecha Raiders para meter más velocidad para imprimir algo más de ritmo a esta ronda y entrar en la bomba de B Mopoz que está abriendo la puerta para intentar hacer alguna distracción una triquiñola para que sus compañeros puedan sacar alguna baja meten el molo meten el humo pueden quizá ya los jugadores de Raiders y se están esperando los jugadores del equipo de Expert ahora sí veas que puede ser el factor determinante tiene ese Kidd perdón tiene ese T4 se empiezan a quemar los jugadores del conjunto ibérico llega la primera a manos de Chris que y otra más a manos de Soker pues sí todavía queda en un 3 para 3 doble para Alex y para Misswell solamente queda JVC le remata a Alex van a tener 6 puntos de partido los jugadores de origen ibérico y con una economía totalmente contracorriente para el equipo alemán lo ha hecho muy bien el equipo de Raiders ha habido un momento de pánico pienso cuando se ha dado cuenta de Aft que era el que llevaba la C4 y que le estaban ruseando dos jugadores y que el del punto parecía que también iba a abrir la puerta pero Alex y Soker han estado magistrales han salido al kit a la ayuda de su compañero han retirado a los enemigos con esas dos bajas y ha sido una ronda bastante fácil para el equipo de Raiders muy buen movimiento inicial por parte de Mopoz colándose por la ventilación generando esa psicosis también hay que decir que el humo que han tirado ha hecho que pueda sacar una kill prácticamente gratis sobre Scrank pause que pedían probablemente el equipo alemán van a forzar con lo que puedan no tienen mucho dinero veremos tal vez con pistolas unas SMGs no van a poder tener rifles y esto que pinta que va a ser un 9-16 para el equipo de Raiders Javi te tomo la palabra te tomo la palabra 9-0 recordamos en el caso de conseguir este mapa de Nuke a favor del equipo de Movistar Raiders demostrando como España todavía obviamente es capaz de llegar al máximo nivel competitivo en este juego que tanto nos gusta cuyo nombre es Counter Strike Misswell con este AWP intentando conseguir el primer pixel más ofensivo su compañero y encima se lleva la baja pues primera vez que aparece la AWP de Misswell baja sobre Scrank Andy que busca Mopo va a poder encontrar al jugador madrileño sin ningún problema recupera la K-47 y sí que con bastante daño es H-E cuidado porque todavía puede intentar hacer algo el equipo de Expert con las armas que quieren vead que se cae y otra vez y consigue la C-4 menuda doble baja del jugador alemán con la Nesser Eagle dos taps dos españoles que se caen controla C-4 recupera arma y prácticamente le da la ronda a su equipo a la vuelta de la tortilla exactamente encima se lleva una tercera baja solamente queda Socker no dudamos del potencial del Vasco pero llevarse un 1 contra 4 con 55 segundos 10 a 15 pues el dinero de Raiders tampoco es que sea muy bueno hay Torque que se la va a jugar y sí que puede caer al fin acaban con el alemán barra portugués los jugadores del equipo de Raiders pasa que ya están todos los jugadores del equipo de Expert esperando alrededor de C-4 de hecho Andy estaba buscando la espalda de Socker la va a encontrar va a ser ronda para el equipo de Expert me las daba yo muy felices con la ronda número 16 y al final fíjate JDC corriendo con una S-Riddle ha dado la ronda y bueno lo de Socker tampoco estaba del todo mal planteado para intentar quitar economía más que cava aún al conjunto rival y ya sabemos que siempre la pelea en el barro favorece al lado terror esta compra que va a poder ejercer el conjunto de Movistar Raiders con bastante utilidad únicamente es Alex el Alicantino el que solamente ostenta esa H y ahora por favor Socker muy bien lo primero recoge el C-4 sí sobre todo intentar conseguir que el jugador que lo tenga no sea el asediado muy buena baja por parte de Miswell se queda más encargador JDC que saca la primera baja busca la segunda lo está haciendo de maravilla el alemán otra que consigue en el punto de A para de bruces otra vez al equipo de Raiders se estrella se estrella se estrella contra un muro en la bomba de A que está siendo constantemente el mismo jugador del equipo ahora sí Miswell a vérselas venir intentando guardar ese A a Andy que le va a pillar en el momento más inoportuno es verdad que la diferencia favorece obviamente al jugador de Raiders respetando mucho Miswell sabiendo que obviamente se les pueden subir a la chepa ya hombre pero yo lo decía el Mujo no por el disrespect sino por el dinero sí, sí por el dinero claro vienes de una forzada un poco extraña o si no un Mujito nunca viene mal en eso estoy de acuerdo eso te lo compro dos para uno una pena que el AC4 esté dropeada la bomba de A pero bueno todavía tiene posibilidad es Oscar de sorprender Chris Kieck que está cubriendo la zona de Heber su compañero y si está muy bajo no se bajan cuidado con ese disparo para intentar que no se escuchara porque casi se lleva su compañero y Oscar que va a intentar entrar por la ventilación pues por la zona más difícil no, va a guardar ya bastante inteligente la verdad ya lo decías tú que una weapon en el auto-terror por la zona exterior incluso por rampas y es rápido puede conseguir la primera baja la doble y ya ser el partido para el equipo español un décima ronda para Expert cuidado porque vuelven otra vez los phantanmas del pasado no poder cerrar los partidos de la mejor manera posible para Raiders y más que nada no me preocupa la economía de Misswell sino de sus compañeros que yo creo que no van a forzar absolutamente nada se la va a jugar todo o nada el conjunto terrorista ese AWP bueno pues vamos a ver porque a ver Esper está en la cuerda floja a salvar el primer punto de partido y Misswell que con esa AWP va a tener que realizar una tarea que es Herculia para maximizar su impacto nunca mejor dicho y más que nada si pierden esta ronda quitar armas quitar armas quitar armas para que lleguen a una situación en la que Raiders incluso estando 15 a 13 por ejemplo tenga una economía más que favorable ahora si llega la utilidad obviamente para intentar defender se cuelan los chicos españoles y cuidado porque esto puede ser buena ahora mismo Scrum que es el que tiene que defender todo mete el molo lo han escuchado que no debería saltárselo ahí está perfectamente repliega con sus compañeros y lo típico ahora es que salte en un par de glocks para abrirle el ángulo a Misswell y que pueda ser el jugador con la AWP el que dé la bala pero aún así se la juega Oscar quiere ser el primero sí, sí cae el molo o sea la doble la triple que no llega se queda sin cargador Misswell se lo lleva desde la ultratumba arrastra su alma al infierno con ese molotov y 3 para 4 recupera la AWP Alex y ahora mismo están prácticamente rodeados con los jugadores de secreto vamos a ver si Soker puede sacar algo pero parece que le está esperando a Pri no hace absolutamente nada se ha colado otra baja más a manos de Alex una pena que los jugadores del equipo terror están muy tocadas de vida de Azk todavía no ha conseguido recuperar un arma ahora sí lo hace con el AK-47 que era originariamente de su compañero de Mopod Alex que todavía sigue intentando decidir el C4 que lo mantiene el Alicantino últimos 20 segundos y no parecen muy partidarios de ir a plantar pues cuidado porque como se acabe el tiempo y tenga la general idea Expert de ir a limpiar puede liarla Príncipe sigue la primera la segunda buena ronda por parte del equipo de Expert consigue salvar con 3 jugadores recupera la AWP y Movistar Rayas que en una eco pues ha hecho 2 bajas y ha metido el miedo en el cuerpo a los alemanes y ahora sí debería llegar la contra otra vez la seta de AWP no sé yo cómo tomarme esto para Raiders pero bueno aquí llega una de las últimas oportunidades también en el caso de perder esta decimotercera ronda tendría obviamente en el caso de que Expert gane todo ese 14 a 15 favorable podrían comprar y bueno Fritz que le ha quitado algo de vida 10 puntos a su compañero que en esa piña no ha ido bien orientado hacia puerta y en el peor de los casos se jugaría el equipo de Raiders todavía tiene posibilidades de llevarse este mapa de nuque y conseguir el 9-0 que todos hacemos que que logre de momento los jugadores de Movistar que se quedan dentro de la Facility esperando el lobby parece que quieren hacer una entrada con un par de humos y algún bolo a esa zona de A preparan la utilidad hacen ese cambio de armas van a dejar a D.A con esa gali que es el jugador que tiene C4 que prepara su humo para gastarlo posiblemente la zona de mini y ahí llegan pues espérate que JDC vuelva a aparecer consigue la primera baja los dos jugadores del equipo de Raiders que entran Mopoz que consigue la primera de las vidas otra baja más que bonito lo hace Andy 2 para él doble Noscop otra más para Priest solamente queda Alex el Alicantino el que tiene que hacer la magia nuevamente en situación contraproducente 1 para 3 encima de localiza a Priest tira la primera y la deja 77 puntos otra baja más para Alex y espérate que todavía siga haciendo magia gasta la flash la C4 que se ha quedado la ventilación es un 2 para 1 la situación es complicada pero todavía es ganable pero aún así Priest se lo lleva desde la caderita con la AUG ronda para el equipo de EXPE cuidado porque lo decíamos Movistar Raiders va a tener que jugar la 14-15 con armas pues aquí está la ronda que ya decíamos iba a ser de tránsito para EXPE no se la va a jugar obviamente Raiders sabe en qué altura de partido están ahora mismo ahora sí por lo menos consiguen anular esa set up de doble AWP llega la primera piña no hace absolutamente nada de daño van rápido por rampa y tienen que conseguir la primera baja la primera que va a manos de Chris otra más para Alex Andy que ya tiene el ángulo está buscando a los jugadores de rampa recupera el SAWG es mismo el que la lleva Andy que no le da oportunidad de usarla a Oscar le elimina rapidísimo con ese tiro de AWP esperan que se puede llevar a Soker la Tech 9 que no ha tenido potencia contra esa famas Alex con la CZ que buscaba la espalda y encontraba una baja y se queda hasta un 2 para 3 Andy sí que localiza a Mopo al jugador de origen español al de San Lorenzo y el escorial Andy que todavía se mantiene con ese AWP intentando hacer otra maravilla como la hacía en la anterior ronda en la décima o tercera un minuto 5 todavía y bajando de desarrollo esta nueva oportunidad que ostenta el equipo español todavía hace 4 en la espalda de Alex sería una muy buena noticia que Mopo también recuperar un arma porque sabemos incluso con un subfusil el potencial que tiene el problema es que va sin chaleco el jugador madrileño Mopo que gasta esa flash para Deacon ha visto al jugador gasta en el segundo humo que no ve absolutamente nada prepara su propio humo para ganar un poquito más de ángulo se gasta ese humo de expansión para poder intentar incluso colarse y Raiders que cambia de rumbo se van para la bomba de A donde solo hay un jugador alemán y espérate que no hay ninguno se ha ido se ha ido de momento los alemanes que van por la zona de Mini Andy rapidísimo con esa P250 buscando al primer los integrantes ese sale que se está esperando divertida gasta el humo para Metallica gasta la flash para poder cruzar recordar que tiene que ir con la P250 porque con la WP es muy arriesgado Alex puede conseguir la baja baitea perfectamente para que su compañero desde Geven haga el trabajo sugi saque esa kill tan importante Mopo que se está exponiendo le están defusando le van a quitar la C4 no tiene oportunidad el equipo de Raiders pero aún así mete muchísimo miedo a los alemanes y una pena la verdad ese milisegundo para Alex estaba mirando esa zona de Geven esa zona de Sniper donde llegaba JDC justo retiraba la mira porque también llegaban sus dos compañeros desde Mini como bien apuntabas muy todo pero es que ha sido pues eso una décima de segundo lo que ha diferenciado para que el jugador alemán hiciera el refrag rapidísimo ahora sí va a tener armas economía más que de sobra el equipo de Movistar utilidad hasta arriba mismo el que se puede permitir la compra de ese rifle francotirador y es lo que decías ya al menos el over time que lo tiene asegurado pero claro acabar el partido de la forma más rápida posible vea si ganando esta última ronda sería lo más óptimo y ya te digo que Misswell todavía no nos deleita con la compra sigue aguantando al final así que va a hacer la compra de la WP y si hay que recalcar alguien del equipo de Xper creo que Andy y JDC han sido los jugadores que han realizado han sido artífices de esta remontada de los alemanes esperemos que sea un orillate prepara la utilidad de los jugadores de Raiders para hacer la cortina de humos por la zona de fuera por outside por yard y mientras tanto Xper que no termina de cambiar posiciones salvo Andy que es el jugador que está siendo el más libre del equipo el que apoya en la zona de fuera apoya en rampa juega en secreto un poco dependiendo de lo que sienta o de la información que le den sus compañeros pues espérate muy todo porque esta doble ofensiva a manos del equipo de Xper puede salir muy bien ahora si empieza a llegar la caballería a manos del equipo de Monster Raiders que consigue la primera otra más a manos de WP pero hay un show que le elimina a JDC con la vida de WP esto que se plantea en un 3 para 3 y Alex que coge la espalda menuda pala que acaba de pegarle a Alex JDC que se lleva de af está siendo el jugador que está Freddy Krueger del equipo alemán Andy que puede llevarse a Alex lo hace con la 5-7 se queda solo vivo solo vivo Miswell en la última situación que nos va a dar el tiempo regular 1 para 2 pues sabe donde está JDC no le puede ver está detrás de la ventilación pero intuye perfectamente Oscar donde se encuentra Alemán se la va a jugar a recuperar el SC4 no va a hacer el cambio de armas se la tira en la cara ahora si se lo va a llevar el jugador de expert vamos a tener overtime los alemanes que han conseguido empatar este mapa de Nuke muy muy buen trabajo como dices muy todo del equipo rival que si no me equivoco han sido 6 rondas consecutivas en estos últimos vaivenes 6 puntos de partido del 16 a 9 del 15 a 9 perdón que tenía el equipo de Raiders a favor y han conseguido salvar todo es verdad no hay no hay que quitar el hecho de que 2-3 rondas han sido bastante económicas por parte de Raiders que también metían mucho miedo como bien decías pero llegamos al overtime y no sé yo si Raiders esperemos que en este pequeño entretiempo vuelva a sentirse bien sobre todo mentalmente porque cuando has tenido 6 puntos de partido no lo has podido cerrar y encima sabes que con este mapa en el caso de ganarlo ya te colocas como primero sí o sí en el caso de perderlo empatado con Vitality pues tiene que ser difícil la verdad sí la verdad es que la gestión de emociones tiene que ser complicada pero bueno al final el equipo de Esper lo ha hecho francamente bien han aprovechado esas rondas en las que Raiders no tenía tan claro lo que iba a ejecutar de primeras y sobre todo esa eco esa forzada en la que Jedy sí conseguía la doble con la de Serigal yo creo que a partir de ahí ha sido un muy buen momento en lo que ha generado en el equipo alemán que es lo que les ha hecho llegar a este 15-15 a este empate y como tú bien apuntas Javi a ver si puede hacer reset mental Raiders puede tranquilizarse puede volver a pensar tranquilamente y hacer acopio un acopio más un poquito más de fuerzas para poder tener el mapa a su favor básicamente y es que es lo que decías y yo lo único que espero por obviamente favorecer a Movistar Raiders es que JDC no se sienta tan cómodo porque me ha resultado muy parecido te hago una comparación mucho con las primeras rondas que decíamos un Alex estratosférico un Alex defendiendo por fuera por dentro como quería con el A una, dos, tres y me ha recordado eso la acción que hacía el español de la primera mitad una pena una pena la verdad pero bueno nosotros que nos vamos ya con este tiempo extra con esta prórroga la primera ronda eso sí no vamos a tener 999 sino que al mejor de 6 como ya sabéis exactamente es porque se mantiene es porque se mantiene en ese lado CT Movistar Raiders también lo hace en el lado terrorista todo o nada ahora sí para ambos intentos nosotros que seguimos aquí en directo en la casa del Counter Strike nacional e internacional de momento el primero que llega en la ronda número 19 será el que se lleva este mapa de Nuke el equipo de Movistar Raiders que lucha por ser el equipo imbatido de esta MDL Season 31 que recordamos otra vez que sí tiene plaza para Pro League para la SL Pro League para la siguiente Season evidentemente y de momento los jinetes que ya están ganando la zona de fuera con tres jugadores ahora sí es Alex el que dispone de ese Primormolotor hacia la zona de secreto intentando descartar quizás una AWP que vemos en muchas ocasiones para ese pixel rápido Soker y Miswell que pueden intentar entrar por mini y van a disponer de ese primer humo y se van directamente hacia pues cuidado porque Freak tiene una posición muy buena pero Soker le arranca la vida con ese disparo de AK-47 de Azk hacia lo propio con Yendi sí van a poder plantar es un 4 para 3 esto pinta que va a ser la ronda número 17 de Movistar Raidersa porque Esker ha cagado un rondón y cuidado porque se queda esto muy trabado 2 para 2 eso sí Andy que obviamente conoce la posición de Aikantino tenía la información de que estaba tocado consigue eliminarle se plantea en una situación de clutch uno contra uno Mopos que tiene que resolver el AWP que lo deja en el suelo el jugador alemán resuelve finalmente en el último segundo Mopos para intentar resguardar se va a asomar nuevamente el del Escorial jugando muy bien con el tiempo muy bien con la utilidad muy bien con el pixel Andy va a tener tiempo suficiente la primera ronda de esta prórroga que va a sumar para el equipo de Expert Expert 16 Movistar Raiders 15 una pena Mopos tenía muy buenos fans el de primeras pero como no sabía si Andy se le iba a meter por la zona de Metallica o si iba a cruzar directamente por donde le estaba aguantando el ángulo ha tenido que hacer ese check para buscar la información para saber dónde estaba el rival y a partir de ahí ha sido cuando ha perdido el duelo la utilidad por parte del alemán perfecta el molo impidiendo que se escondiese la zona de la caseta Metallica ha sido increíble porque prácticamente le hacía ganar el duelo eso sí en este overtime que al menos en el lado terror Movistar Raiders no va a tener problemas económicos así que dentro de todo lo malo algún punto positivo comienza el primer humo la segunda flash ese molotov otra vez nuevamente para secreto descartando todas las posiciones posibles para que no haya una ofensiva de Expert Movistar Raiders y ahora por lo que parece van a optar por la otra opción por colarse hacia el punto de B dejando a Mopoz como lurker en esa bomba de A para intentar cortar algún apoyo o generar presión y Andy el encargado de parar lo que tú comentabas el auper alemán al más puro estilo Kali al más puro estilo Kakuli jugando muy cerca con el AWP de esa zona y a ver qué pueden sacar los chicos de Raiders de momento Alex y Mopoz que ya están haciendo esa presión en la zona de A y Andy que está esperando los jugadores de secreto cuidado con este tipo de situaciones que ya hemos visto que Andy la sabe solventar bastante bien con si la primera bala la primera baja se repliega y cuidado porque tiene el pixel favorable de haz que le come de haz que le elimina se mantiene la situación equitativa 4 contra 4 últimos 40 segundos la fecha se le gana el ángulo un biswell que se lleva a Skran con un tiro perfecto de AWP tanqueaba un poquito de daño lo eliminaba rapidísimamente va a poder plantar el C4 el equipo de Movistar Raiders y tienen que ganar este retake tienen que o sea tienen que ganar este postplan los retakes del equipo de Expert están siendo casi siempre favorables pues esperando miswell la primera bala le localiza de Baitea y ahora si le elimina otra más para el GDC cuidado porque vuelve el monstruo del equipo de Movistar Raiders se puede llevar la doble pero está en Mopo para frenarle seco únicamente queda Pris se le acaba el tiempo esto que puede ser la primera ronda esto el tiempo para el equipo de Raiders cuidado porque todavía no están viendo 7-4 llega la piña colada no le va a terminar eliminando ahora si Mopo que realiza esta segunda ronda 16-16 primera del lado terror para el equipo español muy 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 ajustada otra vez la ronda para el equipo de Raiders esta vez y Expert parece que después de ese esa ronda la que comentábamos JGC con el con la de Serigil parece que ha encontrado un momentum y un estado de forma increíble del lado CT está jugando muy bien y a ver que puede sacar los chicos de Raiders que parece que quieren tocar un poquito la zona de Rafa donde se está esperando Piscay pues Soker que ya recibe el primer impacto de esta ronda a 41 puntos de vida se queda el Vasco ofensiva ahora ha sido un poquitín más adelantada manos de Prid y llega hablando ofensiva la de Raiders de momento aguantando la zona de Rafa se da la vuelta forzando otra vez rotaciones de los rivales para intentar cortar algún apoyo pero ya sabemos que los alemanes son bastante estáticos no suelen cometer errores cuando hacen esas rotaciones esperemos que en esta ronda sí que lo hagan y pueda sacar a Raiders una situación de 4 para 5 y a partir de ahí buscar el plante recordamos el que llegue a ronda número 19 y gana Soker que se queda en una situación muy buena y JDC como tú dices con la ronda otra vez en la mano se lleva el primero se vuelve a esconder no le termina de impactar Misswell va a gastar la flash ahora sí Mix que se la juega JDC que aprovecha a Misswell que se lo lleva cerrojaba a tiempo para conseguir la baja Prid que no puede con Mopoz y en un 4 para 3 va a poder plantar el equipo de Raiders y ahora sí fíjate la posición de Soker ya está en Sniper consigue la última vida era la de Scrant la situación que se mantiene favorable para el equipo de Movistar Raiders eso sí Misswell a 4 puntos de vida menos mal que tiene la WP intentando refugiarse por la espalda ningún jugador va a llegar por la espalda Oscar va a ser Ándil que ahora sí lo encuentra qué bonito lo hace otra vida más que retira la WP de origen alemán esto en un 2 para 2 las posiciones muy comprometidas para los jugadores de Raiders vuelve otra vez el equipo de Xper a intentar el retake Soker desde Heaven puede ver cómo cruza primero los jugadores se lo va a llevar Mopoz la doble que llega por parte del jugador madrileño la ronda 17 para Raiders y nos vamos al cambio de bando de esta primera mitad del overtake y un muy buen parcial en el lado terror para el conjunto ibérico dos rondas a favor únicamente una en contra así que como siempre planteamos este lado que este mapa perdón que es muy del lado CT y esta última ronda que por cierto ha invitado Mopoz conseguía Misswell esa baja pero daba muchísimo tiempo y creaba pues como tú siempre dices muy toda esa psicosis al equipo rival para plantarse en el punto de A conseguir esa baja y otra vez determinante Soker apareciendo en el momento más inoportuno esperando 30 segundos en la posición de rampa y esperemos ahora sí que no se vuelva a repetir la situación del tiempo regular y que Raiders pueda terminar de la manera más rápida posible exactamente sí que puedan cerrar y la verdad es que está jugando francamente bien el equipo alemán contra las cuerdas han estado durante 6 rondas y aún así han conseguido poner este este over time por delante y Raiders que en el último momento ha conseguido ponerse en esta primera mitad con un punto arriba los chicos del equipo de Movistar Raiders que van a poder comprar sin ningún problema recordamos que es un over time con 16 cash al primero que llega 19 gana y 4 UGS y WP full utilidad por parte del equipo de Exper 1 WP solo para Andy 4 K47 para sus compañeros ahora sí llega la oportunidad decisiva sobre todo para el equipo de Exper que tiene que ser impeditiva esta primera ronda llega la utilidad a manos de Alex hace muy poquito daño sigue la ofensiva a manos del Alicantino la que transformaba en una de las rondas de ese tiempo reglamentario se cuelan los jugadores del equipo rival pero Alex como no les ve por la espalda consigue la primera Andy que se cuela se queda refugiado en esa posición de secreto y una pena que Alex no ha conseguido sacar más ventaja Misswell que está llegando ya por rampa sabedor que hay jugadores en el punto de B y sí que tiraba la victorna pero de Ad no le va a dejar rapidísimo tanto de Ad como Misswell en esa doble baja Socker que está esperando Socker que se lleva a Scrank y solo queda ahí Wandy con una ilusión que prácticamente es intentar quitar algún arma y guardar la WP porque lo tiene muy complicado Socker que encima recupera ese AK-47 más y queda aún potencia de fuego para el lado CT último minuto que tiene que esperar o eliminar como bien decías al usuario alemán a Lauper que nos está delitando hoy con unas jugadas cremebundas en este caso no va a conseguir la vida de Socker y hablando de Andy es un jugador que estamos viendo lo que tú decías jugando a corta distancia jugando a larga moviéndose extrafeando muy completo muy completo el alemán lo decíamos también un poco en la previa el mejor jugador que tienen los jugadores el mejor jugador del quinteto de Esper es el que más rating tiene de HLTV es el que es más decisivo es el jugador que más partidos les ha dado y al final lo estamos viendo como está siendo un dolor de cabeza constante cada vez que aparece de hecho fíjate como busca ahora la agresividad por la zona del lobby que probaba suerte a través del humo dejaba algo tocado a Socker y cuidado porque el equipo de Raiders puede intentar generar algo más de presión con esa cheque que hacía bastante daño sobre el print 6 puntos de partido que han ostentado los jugadores de nuestro país en esa primera mitad todavía tienen dos adicionales en este tiempo extra Andy que quiere decir lo contrario quiere seguir remontando quiere forzar ese segundo overtime recordaros que tienen que ganar todas las rondas que quedan de esta prórroga para conseguir seguir en el partido una primera baja para el AWP 5 contra 4 obviamente Movistar Raiders que se tiene que reorganizar la defensa Jesper que va a aprovechar para ir por fuera exactamente quieren intentar volver a tener más espacio en los jugadores alemanes y cuidado porque ese spray que está disparando la OG de Alex va a terminar llevándose a Chris Kay la suerte que está del lado de los españoles en esta ronda y se que pone esto en un 4 para 4 situación que parece mucho menos comprometida que la que estábamos viviendo anteriormente Luis Wall que rompe ya la ventana señala inequívoca que hay un jugador en la zona de B Alex que también baja y los jugadores del equipo de Expert que van hacia adelante ya por esa zona de secreto se mantiene Socker en esta posición superior acuérdate en la última ronda que a los 10 segundos se dieron la vuelta a la bomba de A pues lo puede volver a hacer aunque ahora sí están un poquitín más lejos últimos 20 segundos tiene que entrar ya el equipo rival primera para Misswell acontece de se tiene que llevar una doble rápida el equipo de Movistar Raiders últimos 10 segundos esto que va a ser partido esto que va a ser partido en la prórroga para el equipo de Movistar Raiders 19 a 16 al final se ha alargado muy top pero seguimos invictos en esta Mountain Dew League ha sido una tarea hercúlea la que proponía el equipo de el equipo de Expert para intentar empatar el partido y continuar en ese en ese overtime al final los chicos de Raiders lo han conseguido cerrar lo han hecho de maravilla una figura de Misswell durante el tiempo regular junto con la de Dea muy buenas Alex creo que ha sido jugador del partido por parte de Raiders y si hay que hablar de Expert tenemos todos claro que Andy está junto con GDC ha sido de los mejores un partido muy bueno muy top recordamos que las siguientes titas los siguientes enfrentamientos del conjunto de Raiders en la MDL es contra Sprout y contra Alternate Attacks así que por nuestra parte yo creo que poco más que decir si nosotros que muchísimas gracias por habernos acompañado por haber vivido estos dos partidos en el día de hoy contra Spirit y contra Expert Movistar Raiders sin batidos nueve victorias tienen ya en esta MDL van los primeros de su grupo y solo nos queda despedirnos Javi eso es un placer muchísimas gracias y estad atentos sobre todo al Twitter para los siguientes partidos hasta pronto chao